Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Ya estamos de vuelta con todos ustedes para hablarles de Poda La crisis económica y financiera desplazó de su profesión como carpintero a Juan Rafael Ramírez En la agricultura le ha dado una segunda oportunidad y la ha sabido aprovechar En un tiempo récord ha aprendido técnicas de poda que le permiten llevar a casa un sueldo Sobre la poda del melocotonero hemos hablado con él Por su parte el técnico de la cooperativa Santiago Apóstol de ISO nos habla sobre esta práctica necesaria Para conseguir mayor cantidad de frutos en la próxima cosecha Por su parte el técnico de la cooperativa Santiago Apóstol de Llin La poda es importante porque es una de las técnicas de cultivo necesarias que se le realizan a los árboles Con ella lo que buscamos y conseguimos es por ejemplo una mayor luminosidad Al quitarle ramas se consigue una mayor que entre mayor luz La luz va a ser necesaria para que luego el fruto alcance su mayor madurez y grados de azúcar También conseguimos una mayor ventilación al quitarle carga de ramas y hojas Los árboles están más aireados Conseguimos con esa mayor aireación que haya menos ataque de hongos Es importante también porque como vemos aquí los árboles si no los podamos Se subirían mucho hasta arriba y lo que hacemos es Los controlamos y facilitamos con eso también una facilidad en la recolección Pues cuando se hace una mala poda al árbol le puede pasar que se desarrolle mal No cura bien, el fruto no del tamaño que queremos Es que también dentro de la poda, no solo la poda, luego viene el clareo Que es otra historia, que el clareo es muy importante en esto también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y también sería importante porque ya en este punto que es la poda, marcamos también la cantidad de fruta que vamos a tener y una vez que marcamos la cantidad también podemos marcar un poco la calidad. Es que para mayor producción, por ejemplo, sería cuando más tallos dejemos más producción hay, pero más pequeña es la fruta. Entonces, para una producción de calidad que sea gorda hay que dejar poco tallo. La poda la realizamos en esta época del año porque se ve mejor cómo vamos a formar el árbol, al no haber hoja se ve mejor cómo vamos a formar el árbol. Y sobre todo el principal motivo es porque no hay movimiento de savia. Al no haber movimiento de savia lo que se consigue es que cuando se realice el corte del árbol, pues el árbol no pierda por ahí, no sea tan perjudicial la herida que se le realiza. Pues un árbol de estas características ya, que son ya grandes, se suele tardar de 10 a 15 minutos. Pues si utilizamos estas tijeras neumáticas que es para todas las ramas pequeñas, estas tijeras las utilizamos para las partes altas y para las ramas más gordas, porque con las neumáticas cuesta mucho para cortarlas y entonces con estas se hace bastante mejor. Y con estas tijeras lo que hago es todas las zonas altas bajarlas, porque si no todas estas ramas se nos irían al cielo. Y eso vamos, sería imposible de... sería imposible ni con banco ni con nada manejarlo. Lo que tratamos con ellas es de rebajar el árbol para que no se nos vaya muy alto, porque si no... Entonces con ellas pues vamos bajando a nuestro gusto o a como a los días que las tenemos que dejar. Siempre procurando quitar los riesgos y dejándolos nuevos. El paso posterior a la poda lo que se recomienda es cicatrizar las heridas. Para ello hay diferentes productos, incluso se podría coger y pintar con diferentes compuestos. Se puede hacer mezcla de cobre y azufre y pintar las heridas, los cortes de poda. Pero hoy día, en los tiempos que estamos, lo que se recomienda es realizar un tratamiento con productos químicos, que en este caso sería caldo bordelés. Y lo que conseguimos también es cicatrizar las heridas que se han ocasionado por la caída de la hoja y cicatrizar las heridas que se han realizado por el corte de las tijeras. Normalmente los frutales de hueso tienen una poda característica. Y es, a diferencia de la viña, que por ejemplo se eliminan todos los brotes y se dejan normalmente tres yemas, lo que se suele hacer en los frutales de hueso es eliminar las ramas viejas y lo que se busca es dejar el brote del año, que es donde va a venir la fruta. Pues yo dedicándome a la poda tres años ya con este, porque antes me dedicaba a la carpintería y por motivos del trabajo, como está la cosa tan mal, nos despidieron y aquí surgió esta oportunidad, me estoy enseñando que es un trabajo difícil, no es fácil, se aprende con el tiempo, pero vamos, que lo llevo bastante bien. Esto la cuestión es ir clareando, ir clareando y sobre todo ir dejando los tallos nuevos de este año, porque los tallos viejos del año pasado no valen. Entonces tenemos que calcular que luego la fruta está aquí y aquí, tenemos que clarear y tiene que tener un espacio entre frutos. Que si dejamos tallos viejos, el tallo viejo seguramente nos va a echar una fruta y aquí nos puede echar perfectamente este tres frutas y este cinco frutas, que ya son muchas. Y esto es la dica, es ir clareando los tallos, porque esto cada tallo, cada tallo de estos nuevos tiene frutos, todos estos son frutos, entonces si no le quitamos la rama no podría con todo. Entonces tenemos que procurar siempre llevar un orden para que nosotros, ir formándolo, que nosotros veamos cómo va a quedar. Pues si no podamos esto ver centro, porque esto sería un bosque, vamos, aquí las frutas que ni valdrían, y aquí se harían como más pequeñas que albericoque y no madurarían, porque no ventila bien el árbol, y aparte sería imposible entrar a trabajar por dentro del árbol, no se podría. Esto se haría porque esto luego cuando echa todo el tallo, esto se hace, ahora mismo están pelados, pero esto luego es que no se puede entrar de la hoja que tiene. Entonces si no le damos que entre el aire, el fruto aquí dentro no nos valdría para nada. Y la emisión pues igual que por fuera. Vamos a ir clareando y dejando lo que nosotros nos guste, que veamos que va a cubrir bien, que no estorbe. Y que sea... Vamos, para que el fruto se pueda desarrollar bien, que le dé el aire y no tiene más. No tiene más. No tiene más. Si un árbol no se poda el problema que podríamos tener es que no tendríamos mucha producción, tendríamos muchos frutos y aparte nos costaría mucho la recolección, tendría que hacerse borde como se suele decir. ¡Gracias! Esta noche en Abriendo Campos os invito a conocer mis instalaciones de cría de cerdo. Hace unos instantes hemos hablado sobre el fracking con el director provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Manuel Miranda y ahora son los ciudadanos, los vecinos y vecinas de nuestra comarca quienes opinan acerca de esta práctica tan agresiva como es el fracking. El fracking es una extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica donde suelen contaminar aguas subterráneas e incluso superficiales y generan también terremotos. Pues que es muy perjudicial sobre todo para la población, para los acuíferos, por los gases que emanan y por la contaminación de acuíferos. Claro, sí, es la extracción de gas mediante fractura hidráulica y creo que afecta bastante al medio ambiente, espero que lo prohíban en todos los sitios del mundo, sí, porque la verdad es que afecta mucho. Sí, el fracking es la fractura hidráulica. Contamina mucho los acuíferos y en general los pueblos. Porque contamina el agua y puede haber terremotos. Creo que es muy malo, sobre todo para las zonas agrícolas y ganaderas. Afecta en la población tanto en el consumo propio como en el regadío, etc. El fracking contamina altamente los acuíferos y el modo de vida. El fracking es terrible para la naturaleza y para nuestro sistema de vida. Sí, en el agua afecta mucho porque daña los acuíferos, entonces podemos correr el serio peligro de quedarnos sin agua útil, además de que provoca varios grandes terremotos o eso dicen. La carne de cerdo es muy rica, sabrosa y versátil y por eso gusta a todos. Está muy arraigada en nuestra cultura gastronómica y por ello muy presente en nuestra dieta mediterránea siendo utilizada por grandes chef. En la comarca Campos de Egin contamos con explotaciones de ganaderos porcinos muy completas que cumplen rigurosamente con la normativa actual, que son respetuosos con el medioambiente y con el bienestar animal. Nos hemos desplazado hasta la granja de cerdos Portaña Ramírez en Egin para comprobar cómo es el día a día en una instalación de este tipo. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el paraje conocido como Loma de Leza, que está muy cerca de Cañada de Agra y muy cerca de Egin, que es de donde somos nosotros. El sitio, sanitariamente, es un sitio sin problemas y además nos pilla cerca los principales mataderos de la zona. Bueno, pues esto es una explotación de porcinos en ciclo cerrado. Ciclo cerrado quiere decir que desde que se cubren las cerdas hasta que los cerdos están para mandar a su sacrificio, nosotros de aquí estamos sacando unos 100 gorrinos semanales. Pues ahora mismo hay unos 2.000, unos 3.000 de cebo. Tenemos unas 300 madres de cría que hacen sus dos partos y medio y dan eso, unos 100 gorrinos semanales. La normativa exige un número máximo por tantos metros, dependiendo del tamaño del animal, ya sea lechón, ya sea de cebo, se puede meter más o menos. Bueno, todo eso se cumple y para ello viene el veterinario y es el que se asegura de que se cumpla. Sí, por lo menos una vez al año se hace un saneamiento y viene el veterinario y comprueba de que hay el número adecuado de cabezas y de que todo esté como debe de estar. Bueno, pues los cerdos comen una mezcla de cereales, maíz, ceba, soja y trigo. Dependiendo de la edad del animal, esa mezcla se hace de una forma o de otra. Se aporta más proteínas y para aportar más o menos proteínas la mezcla es distinta. Entonces las cerdas comen un pienso más flojo, los lechones comen un pienso más especial y el cebo pues otro tipo de pienso. Más que para cumplir la normativa, para bien nuestro, la higiene es fundamental. Entonces las naves se han diseñado para llenarlas, vaciarlas, limpiarlas y volver a llenar. Cada equis tiempo pues se vacian, se limpian y se sanean. No, esto ha avanzado mucho y ya te digo, más que para cumplir la normativa, pues nuestro bien, ¿no? Para que los animales vayan como deben de ir cuando mayor sanidad mejor. Bueno, esto es una granja de cerdo de capa blanca. Dentro de la capa blanca pues hay bastantes razas, ¿no? Nosotros tenemos la madre, es una híbrida de duros con landra. Duro es una variedad de pata negra que luego le aporta al producto final, pues mayor calidad la carne y mejor textura, ¿no? Bueno, estamos perdiendo, estamos ganando en calidad de carne, pero perdemos el número de cabezas. Pero bueno, el mercado lo exige y así lo hacemos. Y finalizamos con un macho petren, que es un macho normal, ¿no? En el cerdo de capa blanca. Los lechones se pasan desde este té a las naves de cebo con 20 kilos aproximadamente. Y ahí están hasta los 100 kilos si se destinan a mataderos, ¿no? Y luego si van a fábrica de embutidos, quizás se les da hasta 110-115 kilos. Parte es para carniceros de la zona y otra parte es para, bueno, una parte importante es para un matadero fuerte, ¿no? También depende de la variedad y sobre todo a donde se destine. Los que hacen embutidos quieren un cerdo graso y los carniceros que no hacen mucho embutido no quieren grasa. Cochinillo casi no se vende en todo el año y si se vende alguno es ahora en estas fechas. Es cuando se incrementa su consumo. Cuanto más ventas hay de cerdo es en verano, no es navidad, porque hay más turismo y se vende más. La navidad se incrementa pero muy poco. Cuando más se nota son los meses de verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La navidad son tres meses, tres semanas y tres días, unos 115 días. Bueno, después de la gestación, diez días antes de dar a luz pasan a la sala de maternidad. Ahí están entre tres o cuatro semanas. Los lechones ya se destetan, pasan a la sala de transición, que están otras cuatro semanas aproximadamente y de ahí ya salen con 20 kilos a cebo, que están sobre tres meses hasta que se hacen de 100 kilos. Cuando llegan a los 100 kilos es cuando se sacrifican. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.